Coño, está muy fuerte, men. Tener que defender a Jan Alain en tantas ocasiones. La persona, una de las personas más desagradables y menos populares y menos populares que tiene República Dominicana y que uno muchas veces tiene la percepción de que no obró bien en la Procuraduría General de la República, que hizo daño y que nada, señores, que no hizo las cosas bien. Pero la embajada de los Estados Unidos, bueno, embajada no, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, haciendo uso de la famosa ley esa Magnitsky, que se propone combatir desde la concepción estadounidense contra la corrupción, lo que ellos entienden, ¿no? Que es corrupción y que no es corrupción, pues decidieron a él cancelarle la visa. Pero no es que un país decida hacerlo, porque un país tiene todo el derecho de cancelarle la visa, el visado, al ciudadano que ellos entiendan. No, no, no. Es que lo hacen público. Es que hacen un comunicado para no solamente cancelarle la visa a Jan Alain Rodríguez, sino también a su familia. Ojo, Jan Alain Rodríguez tiene una acusación, pero Jan Alain Rodríguez no ha sido condenado a nada. No tiene, no tiene juicio, no ha llegado siquiera a esa fase de juicio de fondo. Y el señor ya tiene la visa cancelada porque Estados Unidos dice que él ha hecho actos de corrupción en obras de infraestructura. O sea, Jan Alain Rodríguez, que no fue constructor de obras de infraestructura, está ya condenado por los Estados Unidos. Jan Alain Rodríguez, que no fue el constructor, por ejemplo, de la cárcel de Las Parras. ¿Por qué? Uno entenderá, y creo que no hay que ser un genio, ni haber estudiado en la NASA para saber, o trabajar en la NASA para saber que se están refiriendo a un cuerpo, supuestamente cuerpo del delito, que es la cárcel de Las Parras. Pero Jan Alain Rodríguez no construyó ahí. Si le cancelan la visa a él, entonces, ¿por qué no se la cancelan a los constructores? Y vamos a hablar claro, ¿verdad? O Lisandro Macarrulla, o el hijo de Lisandro Macarrulla, que tiene la empresa de la constructora MAC. ¿Por qué no se refieren a ese caso? ¿O por qué no se refieren a las familias también que están tangencialmente beneficiadas en esa construcción? Porque no es solamente la constructora MAC. Entonces, ¿qué pasa? Esa será la primera acción. ¿Habrá más visas canceladas? En este caso, ¿por qué Estados Unidos se está refiriendo exclusivamente a eso? Yo imagino que la cosa no se va a quedar ahí. La verdad es que este tema es bueno para estos periodistas lambones y apologistas. Me sorprendió. Y apologistas del imperio anglo, de ese imperio anglo, ¿eh? Que para cuando le conviene, ay, no, el imperio, oh, no, Estados Unidos. Ay, cuando pasan esta vaina, veo muchísimo rasgándose la vestidura y diciendo, no, que el dominado a nosotros, los nacionalistas, los dominicanos. Ajá. Ahora, sigan ahí de lambones, que eso es lo que hace un imperio, y un imperio depredador como ese, violarlo a cada rato y violarnos. Ahora ustedes se quejan de Estados Unidos, pero la mayoría de las leyes que tenemos a partir de 1990 aquí son de los Estados Unidos. Todo el sistema, incluso, procesal penal que se ha aplicado es copiado, copy-paste de los Estados Unidos. Así que, cojan ahí, coño. Sigan ahí. Tú sabes que, mira, oye, como yo veo esto. O sea, todo lo que tú dices yo, es un, lo evidente, ¿no? Lo primero que uno se pregunta, que si, si le envase, si Estados Unidos va a continuar, porque se supone que en el mismo comunicado debió ser sancionado tanto Jan Alain como los empresarios que actuaron en consecuencia. Porque entonces ellos sancionan, como tú bien dices, a Jan Alain y a la familia, a los hijos de Jan Alain. Y si hay un hijo implicado en la construcción de esa cárcel, no es el hijo de Jan Alain. Para que estemos claros. Los hijos son menores de edad. Tú me entiendes. Y para colmo son menores de edad. Pero yo como lo veo y como se supone que debe verlo el Estado Dominicano, es que esta actuación de Estados Unidos es una afrenta en contra del Estado Dominicano. Porque estamos hablando de que tú estás mandando un mensaje al mundo de que la justicia en la República Dominicana, que el Estado Dominicano no puede administrar su justicia. De que tú estás diciendo como Estado, Joe Biden, el Presidente de la República, que ustedes saben, tienen los detalles, ¿no? Y el fondo de las situaciones que se están administrando aquí. Y que ustedes no confían en el sistema, en el Estado Dominicano. Y por ende están tomando acciones por encima del Estado Dominicano con situaciones del Estado Dominicano. Es una especie de presión, ¿verdad? Una condena anticipada. Y olvídense del tema del nombre Jan Alain. Vámonos a lo que implica política, geopolíticamente eso. Cuando un Estado, como los Estados Unidos, dice que la República Dominicana no puede administrar su sistema de justicia, sus leyes, ¿verdad? Es un ataque no solamente con el tema de la corrupción y de la presunta corrupción política, sino un tema de las garantías legales que puede tener el país con relación a cualquier contrato legal, valga la redundancia. ¿Qué van a pensar los inversionistas en la República Dominicana? Por ejemplo, acá. Si Estados Unidos está claro que en Dominicana no se puede garantizar la aplicación de las leyes, ¿qué me garantiza a mí mi inversión multimillonaria, por ejemplo, en una empresa turística o una inversión de una empresa cualquiera de servicio o de producción? ¿Qué me garantiza a mí si en Dominicana no sirve la justicia, si las leyes no se aplican? Eso es lo que está diciendo Estados Unidos con esto. Porque Jan Alain Rodríguez ni siquiera ha sido acusado formalmente. Se estaba leyendo la acusación. No ha ido a juicio de fondo. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú tienes un caso así y la Embajada de Estados Unidos se pronuncia, porque no es lo mismo. Se ha hablado mucho de los otros personajes, las otras figuras, que están en la misma situación que Jan Alain. Pero cuando usted busca, ¿cuáles son? Félix Bautista y Arron Rondón. Pero ambos pasaron un juicio ya y se fue a juicio de fondo y tuvo una resolución. Y luego de esto, entonces Estados Unidos sanciona. Eso tiene otra connotación que cuando usted sanciona ahora previamente a una persona que ni siquiera ha ido a juicio de fondo. ¿Qué me late a mí con eso? Y aquí, lamentablemente, tengo que politizarlo. Aquí para mí hay una jugada política. Una jugada política. Una desesperación política de, como los casos anticorrupción, como se han estado manejando desde el Ministerio Público, se han ido cayendo y esto va en detrimento electoralmente del partido de gobierno. Es muy sospechoso y muy conveniente que la Embajada, un caso que, como nunca antes se ha pronunciado, un caso que ni siquiera ha llegado a juicio de fondo, venga ahora pan y sancione al más jodeado, Jan Alain Rodríguez. En medio de un proceso que ni siquiera a juicio de fondo ha ido. Y como decía Edwin, ¿y dónde están los demás? Porque tú me dices a mí que tú por lo menos para venderte de que tú estás en contra de la corrupción radical, tú sancionas a todos los implicados, Jan Alain, Macarrulla, la familia de Jan Alain y la familia de Macarrulla, tú dices, bueno, es verdad, es una acción en contra de la corrupción. No, es quirúrgicamente en contra de Jan Alain. Porque eso afecta a quién, directamente, a la oposición. Al PLD. Entonces, a mí me da la impresión, yo sospecho, que ahí están las manos políticas del gobierno metido en eso. Se le pidió un favor a Estados Unidos, a través de la Embajada, se desesperó el presidente, entiendo yo. Los números no le cuadran, necesitan una embestida en contra de la oposición. Vamos a traer estos pueblos pelos. Ya que Jan Alain tuvo la osadía de meterle un gol, como dijo Martín Esposo, al gobierno, con el tema de la resolución que ha salido de la mesa de trabajo de la ONU, donde dice lo que todo el mundo sabe, que todo el proceso en contra de Jan Alain ha sido arbitrario, sin el debido proceso, y abusivo, y una persecución política. Entonces, ahora, después de eso, ojo, repito, con este argumento, yo no estoy defendiendo a Jan Alain. Yo estoy planteando lo que se está viendo. O sea, a mí me importa un comino. A mí, yo lo he dicho en otras ocasiones, como sea que se pueda perseguir la corrupción, sea que los blancos persigan exclusivamente a los morados, y sea que después de los morados empiecen a perseguir los blancos, si hacen, si lo hacen a través del debido proceso, respetando las leyes, y garantizando los derechos, bienvenido sea como funciona. Muy bien, el debido proceso, me tienen harto en esa palabra, el debido proceso. Claro. El debido proceso para los ricos y los políticos corruptos. No, mi hermano, es para que se garanticen un resultado. Y todos los presos preventivos que están ahí. Nunca conocieron esa palabra. No, hermano, es que si usted violenta eso, usted, usted lo que está hablando es la justificación al malo para que se salga con la suya. Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. Porque al final, usted lo que tiene que garantizar es eso. Entonces, yo veo esto. ¿Cómo yo veo esto? Esto es un contraataque. Se desesperó el gobierno, se desesperó el presidente, ¿verdad? Porque Jean Alain le metió un gol. Y es, oh, usted es el más odiado, le mete un gol aquí con la ONU. En plena campaña electoral. No, yo tengo otra lectura de eso. Una de las cosas por la cual los políticos de aquí no quieren que el Ministerio Público sea independiente, independiente de verdad, constitucionalmente, es porque porque el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene mucha influencia dentro de los ministerios públicos de los países satélites que tiene. Nosotros somos un país satélite de Estados Unidos. despachan directamente con los fiscales y con los procuradores. ¿Y? ¿Recuerdan el caso de Brasil, por ejemplo? ¿Y cuál es tu punto con eso? Pero déjame terminar. Estoy preguntando. ¿Y cuál es tu punto? Pero ¿cómo que tú me decís? O sea. ¿Qué tiene que ver eso que despachan directamente con ellos? No lo entiendo. Despachan directamente con los procuradores y los fiscales de estos países satélites, siendo independiente del Ministerio o no. Pero, cuando no son independientes, por lo menos el gobierno tiene cierto control. Tiene cierto control. En el caso de Brasil, todos vimos lo que pasó con Lula de Asilo, ¿verdad? Estados Unidos. Y la fiscalía de allá, que es independiente constitucionalmente, despacharon el asunto de Lula de Asilo y lo metieron preso. Un tollo. Bien. Ese es el miedo que tienen los políticos de aquí, de hacer el Ministerio Público independiente. En el caso ahora de Jan Alain, yo no creo que haya sido el presidente que le haya pedido el favor a Joe Biden. Es que el Departamento de Estado de Estados Unidos está despachando directamente con la fiscalía de este país. ¿Y tú ves eso bien? Vamos, espérate. Estoy haciendo el análisis. Está despachando directamente con la fiscalía de este país. Y si le hicieron un favor, no fue a Luis Abinader, fue directamente a Jenny. A Jenny, que no le cayó para nada bien que soltaran a Peralta y que soltaran a todos los que han soltado y que Jan Alain, con su lobby de abogados carísimo, haya conseguido el asunto de la ONU. Jenny y Miriam Germán, que están colaborando con Joe Biden y la agenda, aquella agenda. que no quiero abundar en eso para que no nos censuren el corte, que están colaborando con esa agenda. Pues Jenny fue quien le pidió el favor. Jenny. Sí, señor. A Joe Biden. Sí, señor. No, pero tú sí estás iluso. Claro que sí. Y además, el argumento tuyo es tan iluso. Y tu argumento se deja entrever de las pifias que tiene, porque el ejemplo que tú pones de Brasil es la gran demostración que eso es un disparate. Porque primero, Estados Unidos, tú sabes que la Procuraduría General de Estados Unidos no es independiente. Es del Poder Ejecutivo. Y tú tú me dices a mí que políticamente Estados Unidos tiene la base de despachar con las fiscalías y puede joder a un país como jodió Brasil, tracando a Lula por interés político, direccionalmente, fuera del control del gobierno, del Estado Popular, claro, de Brasil. Ese es el error. Esa es la debilidad de tú poner un ministerio público supuestamente independiente para que venga y lo controle a un país extranjero como Estados Unidos, a su conveniencia. Y políticamente venga y tranque un hombre inocente como lo fue Lula. O sea, tú me dices a mí que cojamos eso como ejemplo para nosotros independientemente del ministerio público de aquí. No, no lo estoy diciendo eso. Es lo que está poniendo en perspectiva el asunto. Yo lo que estoy diciendo es que tú estás diciendo que fue Luis Abinader que le pidió y yo te digo no. Del gobierno. No, Estados Unidos está despachando directamente con Miran y con Jenny. Claro. Porque Jenny era nombrado de tú. Porque Luis Abinader, Luis Abinader, tiene un pacto con Daniel. Medina. Ajá. Se han ido cumpliendo unos a otros. Se han ido cumpliendo. Siguiendo. Eso está bien. Pero yo estoy diciendo que está bien o que está mal. Pero cuál es tu punto? Porque tú no aterrizas. Que no fue. Tu punto es que no fue el gobierno. Que no fue. Que fue Jenny. Que eso están despachando directamente. ¿Con quién? ¿Con quién? Con las conginas. ¿Y a Jenny que la nombró? Tú la nombraste a Jenny. Bueno. Siguiendo. Pregunto yo. Disculpa, disculpa. Jenny no se habla de que responde a Leonor Fernández. Y no se habla que Macarrulla es un hombre muy ligado a Leonor Fernández. A todos. Más a Danilo. A Macarrulla lo protegen todos. Más a Danilo. Bueno. Pero Macarrulla tiene su historia con Leonor Fernández. ¿Me entiendes ahora? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Hermano, sí. ¿Por qué pueden dejar a Macarrulla fuera de ahí? No. Tú me puedes decir. ¿Por qué no le quitan la visa a Macarrulla? Que el Ministerio Público pudiera, porque aquí estamos especulando, que el Ministerio Público pudiera articular eso como estrategia. Pero no es verdad que eso va a proceder sin la nuezca del gobierno del presidente de la república. Eso no es verdad. Que el gobierno de Estados Unidos le va a despachar una solicitud de que una fiscal por encima del presidente. Oye que no. Si bien es cierto que Yanalán todavía no ha sido demostrada su culpabilidad en un proceso de corrupción y ya los Estados Unidos, el imperio, ese poder, ya está utilizando ese argumento. Eso es un argumento, eso es un argumento, es una cosa muy fuerte para ellos, para decirle, como este señor es corrupto, le vamos a suspender la visa. Porque nosotros, como somos los que vamos a orquestar la no corrupción en Latinoamérica, según ellos, entonces ya tenemos nosotros la información y las pruebas de que ese señor sí fue corrupto y por eso vamos a hacer esta acción contra él y de su familia. Los Estados Unidos, Norteamérica no actúan superficialmente, no actúan por lo que leen en la prensa local del país al que están siendo injerencia, no actúan porque fulano de tal que está en la oposición es amigo del fulano del perengano. Ellos no funcionan de esa forma. El imperio es más controlador de la información y se aseguran de que eso sea verídico para que ellos tengan sustento de lo que están haciendo, sino de otra manera no son creíbles. Aunque después se inventen cosas y lo puedan justificar y puedan hacer muchísimas más cosas para demostrarle a la gente que lo que se inventaron sí fue real. Pero ¿qué recibirían de beneficio los Estados Unidos de Abinader? En todo caso, si seguimos el argumento de Mario, que fue el presidente Luis Abinader que fue a pedir el favor de que se hiciera este nombramiento de la embajada, ¿qué ganaría en corto plazo la embajada de los Estados Unidos? El gobierno de Biden, ¿qué va a ganar? Acuérdate que también Biden está próximo a iniciar su reelección, también va a entrar en campaña, no se sabe si realmente él va a ganar o si Trump le va a dar la sorpresa o no. ¿Qué ha ganado Estados Unidos de tener la mano metiendo a Dominicana todo el tiempo? Pero gana muchísimo. Y controlando a los presidentes y poniéndolo a los presidentes. Pero gana demasiado porque es información, pero entonces en el sentido de yo te voy a dar esto. Más compromiso de la Dominicana, más compromiso del gobierno dominicano, más sumisión del gobierno dominicano de turno, ¿verdad? Ante los intereses gringos estadounidenses, que se han visto ahora que desde que entró el gobierno está sometido a los intereses estadounidenses. Por una sola persona. Bueno, cuentan por ahí, yo no lo puedo afirmar, que el presidente Luis Abinader, muy temprano en su administración, pues habló con los Estados Unidos, había apostado al caballo errado en el caso de Trump, porque eso fue el gran error que todavía no le perdona esta administración de Joe Biden, que apostó a Trump y que luego de esa pifia fue a los Estados Unidos, habló con la gente del gobierno de Biden y les dijo, yo estoy dispuesto a sacrificar a la gente que no está bien, que no está en buenos pasos de todos los partidos. Y le dijeron, sacrifica lo tuyo primero entonces. Vamos a ver si es verdad. Y lo hizo. Y yo creo que esto puede estar cónsono con otro favor. Miren, como yo sacrifiqué a los míos, ayúdenme ahí, háganle, vamos a callar a este tipo. Vamos a callar a este tipo ya, que está bueno, está haciendo lobby, tiene canal de YouTube, miren cómo está. Yo no lo veo descabellado. Realmente en este caso estoy como que de acuerdo con Mario, a pesar de mí. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, sobre todo darle me gusta, señores, para potenciar y para que nos presente cada vez más el algoritmo.